Muy buenas noches, hoy finalmente esta tarde no hubo corum para tratar la renuncia del Presidente de la República. Que no hubo corum significa que no reúnen los votos, especialmente en el Senado. En diputados hubo más de 50 diputados, o sea que de sobra los 41 que requerían el corum. Pero en el Senado no hubo corum, entonces esto significa que el Presidente no alcanzó los 23 votos que necesita para que sesione y finalmente acepte su candidatura el Senado. Generalmente hablamos con los diputados, con los senadores o con otros referentes políticos, pero muy pocas veces nos vamos a las bases, y en este caso a las bases del Partido Colorado. Vamos a hablar con dos presidentes seccionales, uno que está a favor de que se acepte la renuncia del Presidente de la República, el otro está en contra de que se acepte la renuncia del Presidente de la República. El que está en contra obviamente es miembro del Movimiento Colorado NTT y el que está a favor es miembro del Movimiento Honor Colorado. Voy a saludar en primer término a Mauricio Espínola, él es presidente de la seccional colorada número 31 de la capital y es miembro de Colorado NTT. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Germán. A tu distinguida audiencia, al compañero presidente de seccional del Consejo de Presidentes del Departamento Central, mi respeto para usted, presidente, y muchas gracias por la invitación. Ega López es presidente de la seccional colorada número 2 de San Lorenzo y presidente del Consejo de Presidentes de Seccionales del Departamento Central. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Germán. A la tu distinguida audiencia, a las órdenes. Bueno, Mauricio, ustedes creo que se reunieron y emitieron un comunicado, ¿verdad? Los referentes de capital de NTT se reunieron, unos cuantos, digo, no sé si todos, y emitieron un comunicado. Bueno, a título personal, como presidente de seccional, se han reunido coordinadores del movimiento Colorado NTT, las 45 seccionales, y han emitido un comunicado. Yo, personalmente, ayer comuniqué al presidente de la República Electo, el señor Mario Addo Benítez, que no me iba a involucrar en este asunto porque esto no está en manos de los presidentes de seccionales o miembros de seccionales. Sí podemos opinar sobre el caso, pero no me iba a involucrar a firmar un comunicado que han firmado integrantes de parte del Consejo de Presidentes de Capital, del cual yo también integro ese consejo. He sido vicepresidente primero de dicho consejo, pero comuniqué al presidente de la República, al señor Mario Addo Benítez, que personalmente no me iba a involucrar en este asunto. Y le dije que no me quería involucrar porque no quería tener problemas con ninguno de los sectores. Pero hoy, personalmente, hoy vengo por una invitación cursada por tu producción, y a título personal, mantengo mi postura que he mantenido ya desde la interna, que es la defensa de la Constitución Nacional. Y me mantengo en esa postura firme, defendiendo el artículo 189 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente de la República será senador vitalicio, salvo que exista un juicio político o se lo haya culpable. Él será senador vitalicio y como férreo defensor de la Constitución Nacional, porque a nosotros los políticos se nos considera y se nos tilda por nuestras posturas. Y creo que nuestras decisiones y la decisión del partido van a ser respetadas en la medida que nosotros respetamos la postura que vamos construyendo a medida de nuestros pasos en política. En el caso tuyo, Edgar, y creo que el Consejo, no sé si todo el Consejo, pero bastantes, una cantidad importante de presidentes seccionales centrales se manifestó a favor del juramento o a favor de aceptar la renuncia, que en otros términos sencillos es que Cártez pueda ser senador. Así es, Germán. De 44 presidentes seccionales, ayer en dos horas nos juntamos 32 presidentes seccionales. Nos tuvimos todo porque el mundo está de viaje, pero si era con mayor tiempo ya más está 41. Entonces, inclusive, nos acompañó como Consejo, Dano Galaverna, el presidente seccional de Itacaray, el hijo de senador Juan Carlos Galaverna. Y no solamente todo de honor colorado que acompañó, porque nosotros entendemos, creemos, porque don Horacio ha pasado toda la legalidad, el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema, el veredicto de la voluntad popular, soberano pueblo, le eligió como senador nacional. Por lo tanto, consideramos que nosotros tiene que ser, debe ser aceptada la renuncia y, posterior, jurar como senador nacional y trabajar al par con el presidente de la República, Mario Aldo Benítez. Cosa que no está consiguiendo hasta ahora. Bueno, en este momento no hubo los votos. Justamente en nuestro comunicado nosotros estamos solicitando una audiencia. Hoy yo presenté vía nota para que el Consejo pueda conversar en el Departamento Central con el presidente electo, Mario Aldo Benítez. Nosotros queremos, Germán, hemos elegido todos juntos. El señor Horacio Cártez ayudó muchísimo, recuperó el partido colorado de la llanura. Entonces, ese señor se merece un premio que nosotros, que ningún otro se había animado de candidatarse. Y él, cuando eso empezaba a ser colorado, hizo un buen gobierno, para mi gusto y para mucho, lo que creemos en su gestión, hizo un muy buen gobierno. Y es difícil dar gusto a todo el mundo. Pero para mí, demasiado bien, muy buen gobierno hizo don Horacio. Recuperó de la llanura al partido. Eso significa, hoy ayudó muchísimo, gracias al movimiento no colorado, porque en las generales y el mismo presidente en su proclamación decía que iba a tener por igual de caminar de qué momento a qué momento. Entonces, por eso es que nosotros buscamos una conversación como consejo con el señor presidente. Lo que nosotros queremos es que los senadores de la nación, llámese Castiglioni, Blanca y los otros y otros que generaron esta exerpancia para empezar, entonces nosotros queremos que eso rectifique el rumbo y que todos los senadores acompañen. Todo puede ser la mejor herramienta en democracia, en el diálogo. Entonces, y nosotros consideramos que la persona adecuada, el líder de la República del Paraguay, el nuevo líder es Mario Aldo Benítez. Entonces el pueblo lo eligió de esa forma. Pero él se manifestó, ayer en el Chaco se manifestó. Él dijo que tiene que jurar. Tomó postura. Tomó postura. ¿Y ustedes piensan hablar con él? Sí, estamos esperando su confirmación, fecha y hora para conversar con el señor presidente. ¿Y si habla, qué le van a decir? Y pedir exactamente lo que nos manifestamos en nuestra nota, que nosotros queremos que todos estos senadores, nosotros nos vinimos a dividir, nosotros queremos que los 17 senadores electos estén unificados. Los números nos cierran, no hay mayoría, porque el camarada de diputados tenemos. Algunas negociaciones van a haber, pero queremos que los 17 senadores estén a favor del gobierno de Mario Aldo Benítez. Entonces eso puede construir todo junto. Qué mejor que nadie que don Horacio, actual presidente de la República, conocedor, entonces él puede dar la tranquilidad y la gobernabilidad que Mario Aldo necesita. Ahora, mucha gente, inclusive del entorno del presidente electo de Marito, le teme a Horacio Cártez. Hay que reconocer eso. Tiene duda de sus intenciones, tiene duda de si lo quiere tener, entre comillas, prisionero, coaptado por el poder que él pueda tener y que fuera del parlamento es menos peligroso. Yo creo que es la equivocación de mucho, porque en primer lugar, si es decir, mejor tenerla a su lado. Yo creo que va a ser mucho más. Porque nosotros queremos construir con Mario Aldo. ¿Y construir cómo? Estando todos juntos. Un partido centenario, mayoritario. Don Horacio recuperó de la llanura y qué mejor que eso, porque queremos fortalecer. Queremos que realmente, así como el presidente electo decía, que las bases partidarias van a estar fortalecidas dentro de su gobierno, eso significa que todos nosotros los dirigentes vamos a tener cierto privilegio para acompañar también tranquilamente a todos. Y si los líderes no se ponen de acuerdo, ¿qué va a ser nuestro futuro como dirigentes? ¿Para qué vamos a seguir afiliando? ¿Qué vamos a hacer nuestro joven? En Central, en mi caso en Central, los 13 distritos que están en manos de los liberales, a cuando o rifa, hermano, no jamás les importa. ¿A costa de qué? ¿A costa de quién? Se juegan a matar o a morir, o vencer a morir, juegan ellos. Y nosotros no. Entonces, jamás a defender hoy. Nosotros queremos recuperar. Por primera vez en la historia tenemos un gobernador en el departamento central. Esa es una cosa demasiado importante. Gobernador del movimiento no colorado. ¿Cuántos senadores del movimiento no colorado? ¿Cuántos diputados? En bandeja le pone don Horacio para que... ¿Qué es lo que queremos? Gobernabilidad para Marito. Queremos paz para el país. Claro, justamente, Mauricio, eso, alguna gente especula eso, ¿verdad? Que acá, eventualmente, bueno, se cumbre la Constitución, Horacio Carte afuera del Senado, pero con él podría arrastrar una cantidad importante. Si juega de afuera, obviamente ya va a jugar en contra. Entonces, arrastrar una serie de diputados, una serie, no digo todos inclusive, porque generalmente el oficialismo estira mucho, es un polo de atracción muy fuerte el gobierno y el poder. Pero una vez que se retire unos pocos, entonces ya puede convertir en ingobernable el Congreso de la Nación. ¿Qué dicen a eso como un posible escenario de problemas para Marito? Yo creo que siempre la fortaleza del Partido Colorado ha sido la unidad. Pero yo quiero recordar, Marito ha sido presidente del Congreso, no con votos colorados precisamente, sino que con un sector del Partido Colorado que no estaba de acuerdo con el gobierno de Horacio Carte y ha logrado construir una mayoría dentro del Senado mediante el debate, mediante, porque Marito considera que el debate es bueno para la nación. Por eso hoy precisamente él ha marcado su postura, él ya ha marcado su postura, si nosotros recordamos cuando fue vicepresidente del Partido Colorado, él impugnó la candidatura de Nicanor Duarte Fruto, eso pasó a la corte. Y hay un pequeño antecedente ya de posturas. Hoy Marito marca su postura de acuerdo a lo que dictó la corte y la justicia. Y yo creo que me parece una total maurez política de parte del presidente de la República de tratar de buscar una independencia dentro de las instituciones e instar el debate dentro de la República del Paraguay y también dentro del seno, no solamente hoy del Movimiento Colorado NTT, sino que del seno del Partido Colorado. Hoy vemos de que, Marito, ante una situación donde existe un debate siempre dentro del movimiento, cuando no existe una posición o siempre hay personas que están discutiendo, se liberan los votos. Entonces hay una independencia entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Eso es lo que nosotros notamos con el carácter de nuestro presidente. Nosotros lo conocemos, Marito, y es una persona muy democrática. Hoy, personalmente, y quisiera analizar un poquitito contigo, don Germán, y con el compañero. Yo estuve en la proclamación de los senadores y presidente y vicepresidente de la República. Yo estuve conversando con un encargado de protocolo, por ejemplo, donde discutíamos de por qué el presidente de la República estaba sentado en el medio y el electo al costado, como una cuestión de protocolo. Pero después sorprende mucho, te decía al empezar, de que nosotros tenemos que hacer respetar la Constitución y respetar nuestra postura para que las decisiones del partido sean respetadas el día de mañana. No porque Horacio Cártez haya sido un buen presidente, porque es un buen amigo de la dirigencia, que yo creo, presidente, disculpame que tenga que decirte, hoy Horacio Cártez le convoca después de casi cinco años a los presidentes de seccional en Buru Villarroa y nunca le vieron la cara al presidente de la República. Yo no vengo acá a hablar de un Horacio Cártez, solamente vengo a marcar mi postura de acuerdo a la Constitución. Me sorprendió mucho ver a un presidente de la República electo, activo, levantarse y buscar su pergamino de senador activo, siendo que él, para ser senador activo, creo que tendría que renunciar a ser senador vitalicio. Y eso se haría después del 18 de agosto recién. O sea que hoy vemos que el presidente de la República tiene incompatibilidades. El presidente de la República creo que debería ocuparse netamente de ser presidente de la República y no tener otro cargo a la vez, como lo que pasó el día de la proclamación, que le entregaron un pergamino o una resolución de parte de la justicia electoral como senador activo, siendo que él todavía no renunció a ser senador vitalicio. O sea que hoy existe una incompatibilidad de funciones de parte del presidente de la República, lo cual quebranta la Constitución Nacional. Nosotros vemos eso y creo que nos hemos caracterizado como Movimiento Colorado Añetete, la férrea defensa de la Constitución Nacional. Así es. Bueno, quiero contarle, por si todavía no se enteraron, que Olimpia acaba de salir campeón, tiene la estrella número 41, desde que fue fundada en el año 1902. Así que felicidad a mi querido Olimpia, felicidad a todos los olimpistas del país. Y bueno, finalmente la estrella 41 se hizo presente, Olimpia, el club más ganador del pueblo paraguayo o del país. A ver la música de Olimpia, si podemos escuchar. Ahí está. Hacemos una breve pausa con la música de Olimpia, volvemos enseguida. ¿Qué merecemos los integrantes de Añetete es que el presidente electo nos dé un soberano a todos? Ah, probablemente se acalente la toba a Tadú. No supieron jugar en equipo, senador. Y no sé, pero nosotros seguimos la línea del líder, del jefe. ¿Se les escapó la tortuga, cómo se suele decir, en este tema? ¿Se los votó? Es tortugaño, elefante, entero, oye, que hasta ahora es... Es una tortugaña, imagínate el fiasco que estamos pasando. Bueno, declaraciones hoy de Silvio Beto Velar, cuando concurrió, él fue uno de los que concurrió a la sesión conjunta del Congreso Nacional para ver si aceptaban la renuncia del presidente de la República. Ahí estaba esas... Estaba bastante simpático, alegre, parece que estaba Beto Velar. Se reía ante cada pregunta, él se reía. Bueno, señores, ¿qué puede hacer ahora el presidente de la República? ¿Qué va a hacer? Bueno, quiero contestar a lo colega, antes que nada, Germán, si me permite. En primer lugar, honorarse siempre. Él no nos convocó ayer. Nosotros nos reunimos, yo como presidente del Consejo convoqué al Consejo, nos reunimos y le solicitamos una audiencia que no ha concedido en la misma forma que estamos haciendo con el presidente electo, Mario Aldo. Él no nos convocó en absoluto. Entonces, esa fue una decisión del Consejo. Segundo, siempre ha atendido el reclamo de los presidentes excepcionales. Mira, los 750 mil votos, ¿qué legalidad más podemos pedir de eso? Pero en Guajareño, ¿y te oye? 750 mil votos que aportó para el Senado honoración Carta. Bueno. Entonces, ya nosotros no podemos entrar a debatir el legal, ilegal. Le habilitaron, ya tiene que jurar. Yo creo que no es el momento, y considero por la salud del partido, del país, oye, relaja con asuntos. Ya topaba este punto de equilibrio. Y ojalá que seamos consecuentes. La política ya no es consecuente, otra cosa no es hipórica. Entonces, va a ir a la hipotavia. Así como hemos aportado nuestro grano de arena, en todo el momento emisional, ganamos de punta a punta toda la lista. En central, hemos aportado 307 mil votos para Marito. Entonces, toda esa cosa es trabajo de los presidentes excepcionales. Porque somos los presidentes excepcionales que estamos permanentemente con las situaciones que lidiamos día a día. ¿O sabes cuál es eso que significa? Entonces, yo creo que el que nos supo llegar y encontrar la solución como corresponde para su seccional, no sé. Yo no me puedo quejar. ¿Qué pasa si no consigue el presidente? ¿Se convierte en opositor? Yo tengo la fe que esto se va a solucionar y en breve, Germán. Estoy seguro que... Pero, ¿quién podría darse vuelta? ¿Vos crees que uno de los senadores, digo, colorados en este caso, o de la oposición ya es muy difícil, ¿verdad? Salvo los llanistas y una C, que son dos, y Carlos Amarilla, que era liberal. Pero digo yo, ¿qué colorado podría darse vuelta y otorgar esos votos que faltan? Pero el mismo presidente, el lector en Gómez Isla, que él tiene que jurar, se tiene que aceptar la renuncia. Ayer hizo esa declaración. Entonces, si él baja la línea de los senadores, yo no sé por qué le puede decir no. Porque si el partido colorado, el partido mayoritario... Es que ya le dijeron. Ya le dijeron no. Ayer él bajó esa línea, como vos decís, o manifestó su posición, y 24 horas después nos concurrieron. Muy bien, Germán. Entonces, ahí vamos a llegar nosotros a conversar. Vamos a visitarle acá a uno de los senadores en su casa. Si el presidente electo no puede... No consigue... Yo no sé si la palabra adecuada no consigue. Yo le tengo fe a Mario Adó que él puede convencer a los señores senadores que hoy piensen diferentes a que puedan acompañar. Porque si vamos a ser consecuentes, hizo mucho, ayudó mucho, aportó mucho. Mira, 96 mil votos no es nada. Mira que nos pisaron los talones, Germán. Entonces, eso es... Hay que mirar, tenemos que mirar bien todos los presidentes nacionales, todos los dirigentes. A mí me preocupa eso. ¿Qué va a pasar en Central, ahora que tenemos la gobernación? Esos 13 distritos que hay en manos de los liberales, tenemos que recuperar. Capital, la Estado de Manuela de Colorado. Entonces, llamaña por la nada más, vale, ya hay votada. Queremos un partido colorado, firme. ¿Y cómo va a estar firme? Tiene que estar unidos los 17 senadores. Es lo que hoy... ¿Por qué vamos a buscar problemas donde no hay problemas? Y si... No, la pregunta que te hago, Edgar, es... Si no se le acepta la renuncia y no puede jurar luego el 15 de agosto, se desunen los senadores, se divide la bancada, ¿qué va a ocurrir de tu óptica? Yo, así como estamos buscando la unidad, vamos a seguir buscando la unidad de todos los senadores. Vamos a conversar con cada uno de los senadores. De Añetete, de Honor Colorado. Porque si nosotros permitimos como dirigentes de base lo que ocurrió con el candor de arte fruto, entonces, ya o crecer el problema. Jacoba ya es a poboa oí temprano. Ande y buscú con asuntos coa. Oí ya es a poboa, oí. Amba ese peda. ¿Cómo a nosotros nos van a llamar solamente para juntar los votos? Y cuando hay problemas los líderes, porque nunca nos queremos meter porque ellos son los grandes líderes. Pero lastimosamente la práctica es así. No, pero vamos a estar ahí. Soberano, pero la práctica es así. Sí, pero vamos a estar nosotros ahí. Vamos a exigir, vamos a pedir y vamos a exigir que eso sea así. Entonces, va a decir un y otro que no hay congreso ni quemaron un congreso, Germán. Apenas no hay pocas cosas. Ahora, luego lo que trataron mañana no hay pocas cosas. No, no vamos a permitir. Nosotros tenemos un presidente de la República que confiamos y que creemos que va a ser un liderazgo fuerte y todo esto se va a resolver en breve. Eso es lo que yo creo. Yo no no. Y en tu caso, en el caso de ustedes, digo, Mauricio, la gente que te apoya a Marito y que apoyó a Marito, digo, que es miembro de la NTT, él bajó una línea. Entonces, ¿qué explicación hay ahí? ¿Cómo queda todo? Y como yo te decía recién, nosotros conocemos a Marito. Marito es una persona que cree en la independencia de las instituciones. Hoy él es presidente representante del Poder Ejecutivo, la Corte representa al Poder Judicial y los senadores representan al Poder Legislativo. Si bien él dijo hay que respetar el fallo de la Corte, nosotros creemos de que no ahora, hace un tiempo, ya desde que empezamos con la defensa de la Constitución, nosotros no nos vamos en contra de Horacio Cártez. Ya tuvimos todos unos dos años y medio de enfrentarnos y yo creo que ya no es momento de enfrentamiento. Pero esto genera eso, Mauricio. Esto genera y después quiero hablar de algo que todo esto generó, creo que, el presidente del Partido Colorado. Y yo, después vamos a tocar ese tema, pero primero quiero responderte. Bueno, el presidente cree en la independencia de las instituciones. Nosotros vimos, nosotros no atacamos a Horacio Cártez, solamente defendemos una causa. Te decía hace rato, el presidente no puede renunciar a un derecho posterior. Por ejemplo, yo, Mauricio Espínola, ministro de la juventud, no puedo renunciar al ministerio de la juventud sin antes ser ministro de la juventud. Y nosotros vemos eso como una causa que el mismo líder nos ha enseñado. Hoy vemos a un presidente de la república, don Horacio Cártez, me contaron ayer que hubo una reunión y él estaba un poco dolido por la situación y dijo que esto ponía en peligro al partido en el 2020 y también en el 2023. Yo quiero apelar un poquitito a... Hay un artículo que yo creo que, don Germán, todo esto se debe a que hay una corte que tiene un traje puesto a medida del gobierno de turno. Hoy tenemos una corte suprema que todavía sigue teniendo un patrón. Y yo creo que es demasiado sencillo este asunto. Artículo 189, el presidente de la república deberá ser senador vitalicio, lo cual no significa que existe un mandato imperativo de parte de los senadores dentro del Congreso para que ellos puedan votar. Ellos tienen el derecho y la obligación de interpretar, cumplir y hacer cumplir la constitución. Yo creo que es demasiado claro. No hace falta de que el presidente puede ser mi mejor amigo, pero existe un artículo que es el artículo 137 que habla de la supremacía, de la constitución y eso anula totalmente el fallo de la corte porque el espíritu real de la constitución habla en el artículo 189 donde ya te mencioné como 5 o 6 veces. Entonces nosotros nos vamos por una causa que el mismo líder nos ha enseñado. Nosotros somos moralistas, respetamos la constitución, yo creo que ya existen vastos antecedentes de nuestro actuar dentro de la política nacional y yo creo que eso es un poco el premio que hemos recibido hoy al lograr que nuestro candidato sea electo por nuestra postura y porque nunca hemos pisado esa postura, siempre hemos acompañado lo que sea mejor para la República del Paraguay y sobre todo lo que dice la ley don Germán. Bueno señores, no me queda claro si va a haber conflicto después, puedo tener optimismo, si se queda fuera Mauricio va a haber un conflicto, va a haber un problema político, más allá del cumplimiento de la constitución, más allá de la negativa por esa prohibición, más allá de las explicaciones jurídicas, esto desemboca en un problema político. Yo creo que, te quiero interrumpir, este conflicto generó un poco hoy y le pido al presidente del partido ya que no sé si me está escuchando, no sé si va a ver el programa o le van a contar, le pido al presidente del partido colorado, Mangui Aliana, con todo respeto como presidente excepcional, que aprenda un poco del presidente electo, el presidente electo se da su lugar como político, hoy es presidente de la república y representa al poder ejecutivo, los senadores representan al poder legislativo, la corte representa al poder judicial, le pido al presidente del partido colorado que represente cobran altura, aquellos correligionarios que han votado por él para representar al partido, él debería buscar la paz, la conciliación dentro del partido colorado, antes yo no tengo nada en contra de las mercaderas, yo tengo muchas amigas que están ahí, todos se dan su lugar, la mercadera se da su lugar, el presidente se da su lugar, el presidente excepcional debería darse su lugar como político, él debería darse su lugar como presidente del partido colorado y tratar de buscar la paz, porque él tiene, hoy actuó como una persona fuera de sus casillas, disparando contra Castiglioni, disparando contra otros actores, diciendo que el presidente de la república tiene que bajar línea, él es presidente del partido colorado, él debería buscar la paz y la conciliación entre todos los colorados y no crear rencillas y tirar comentarios para que yo creo que puede existir un quiebre y ese quiebre está produciendo hoy lastimosamente lo dijo el presidente del partido colorado con todas sus declaraciones, entonces le pido como presidente excepcional, dirigente de base, le pido al presidente del partido que trate de buscar la paz y que se calme y que calme los ánimos de todos los correligionarios porque somos todos una gran familia. Mauricio, el que más se va a perjudicar del levantamiento de ese ánimo es el presidente electo, o sea, el que tiene que estar más interesado en que eso no ocurra porque a partir del 16 de agosto la suerte de su gobierno estará asignada por la gobernabilidad que le dé el Congreso Nacional, eso beneficia o perjudica a él en primer lugar. Y el presidente electo va a tener gobernabilidad, Germán. Permíteme sobre el punto. Sí. Hay que uno me hacía al colega que todo lo que nos está mirando todos los senadores de Añetetet pidieron voto para Horacio O si no no fotocopiamos a la Constitución no voten por Horacio. Las pueblos van a decir y todo el mundo pidió voto para Horacio, todos los senadores pidió voto a 750 mil votos que está a todos por Horacio O'Carta. La cara de Horacio está en la oye por otro lado yo no creo que no digo que no se haya equivocado probablemente el presidente del partido pero no si acá él busca dividir no estoy no estoy no estoy seguro que no es así porque si vamos un poquito más allá colega presidente sesional los miembros de la junta de gobierno ni uno o casi ni uno ha concurrido a sesiones durante todo el tiempo pero son senadores electos por el partido de Colorado bien el presidente de la junta podía aplicar el estatuto y estaban fuera del partido no cumplieron lo que ellos aceptaron ser miembros de la junta emisicional lo que lo que tiene falta le aplico el estatuto entonces ya se amoyte y vijas de ayuda de frente entonces el resto ya opama ya ganama mira aguantamos todo nos aguantamos todo conquistamos nuevamente el poder gracias al partido Colorado y no puede ser que no haya reproxecidad hoy cada ley que sea recíproco todos los dirigentes hoy senadores y diputados gobernadores todos los actores políticos para que Marito pueda hacer un buen gobierno vamos a atomizarnos todos queremos crecer tenemos los jóvenes que están mirando que están involucrando las mujeres entonces necesitamos realmente solucionar este problema que se trabaje en paz es lo mejor para el país el partido Colorado y la República del Paraguay a Mario a un presidente de todos los paraguayos gracias al partido y gracias al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros ahora Mauricio reconocer que la oposición se va a estar fregando las manos con esto le están sirviendo en bandeja a la oposición a la oposición el partido Colorado es el Colorado es gubernista Germán yo creo que todas estas rencillas se van a zanjar una vez que se acabe esta situación hace 10 años no existía una crisis como lo que está queriendo ocurrir ahora con el tema de Nicanor yo no sé por qué hoy suena tan fuerte esta situación y yo creo que es más por estábamos hablando y le están pasando factura a Horacio Cártel le están pasando factura y esta es una situación interna y nosotros siempre zanjamos nuestras situaciones internas dentro del seno del partido Colorado así como las elecciones internas donde un Santi Peña le llama a las 12 de la noche al presidente electo y eso a las 6 y media de la tarde al terminar terminada una hora y media después que termine bueno terminada las elecciones le llama a Santi Peña al presidente electo y esa es la tradición no solamente la tradición sino que el espíritu del partido Colorado y hoy creo que hay mucha gente que le está pasando factura al presidente actual de la república y yo creo que el Marito va a ser uno de los mejores presidentes de la era democrática va a tener gobernabilidad ha demostrado que estando no en una llanura del partido Colorado precisamente sino que una llanura dentro del partido Colorado ha logrado construir una mayoría dentro del congreso y este ha sido este congreso creo que fue el congreso que más cosas le habilitó a un presidente de la república no quiere decir que le hayan puesto palos en la rueda pero han defendido los intereses de la patria yo creo que Marito va a tener gobernabilidad va a ser uno de los mejores presidentes de la era democrática del Paraguay en representación del partido Colorado porque él tiene una hoja de vía y una hoja de ruta de militancia de posturas y confiamos en que toda esta situación se va a zanjar rápidamente porque el Colorado es gubernista el Colorado siempre va a trabajar por un gobierno Colorado aquellos que no trabajen seguramente por un gobierno nosotros hemos sido disidentes pero hemos colaborado de todas las maneras posibles con este gobierno votamos por Horacio Cártez en su momento solamente que este señor ha provocado mucha desilusión dentro de los correligionarios le decía al colega recién que de paso quiero enviar un saludo a mis colegas presidentes de seccional de capital nosotros hemos dado un gran colchón para la victoria de Marito de 58 mil votos decía de que Horacio Cártez no le recibió nunca a los presidentes de seccional en casi cuatro años y medio y hoy que él se ve que su posición se ve en riesgo les recibe si bien él no les llamó pero los presidentes no podían pasar por ni enfrente a Bruno Hichardo eso es cierto yo le escuché decir por lo menos cinco siete veces es el momento de los dirigentes es el momento de la gente refiriéndose a ustedes a los presidentes de seccionales como diciendo olvídense este no es su momento este es el momento de la gente de central tenemos esa queja Germán yo no sé capital hablando claramente de central la mayoría no tenemos ningún problema con esta situación de don Horacio ha atendido de la mejor manera a todos los dirigentes y yo lo que creo querido colega y Germán soy la diputada como como presidente de consejo de central la diputada pero con los 17 senadores o faltaba 6 o más 6 o faltaba 6 o más pero negociar por 6 porque y no queremos que sea solamente un grupo de 4 5 o 6 para que haya gobernabilidad donde vos te está quedando esa parte porque aquel negocio te perjudica a vos como dirigente mi querido colega presidente excepcional porque hoy negociar lo que iba a ser el destino para cada uno de nuestros dirigentes a la J liberal o otro poder entonces el ahora es centralino ahora es los 17 senadores ya se cae a las 6 entonces ya se y demás el problema iba a quedar los beneficios para el partido y para muchos dirigentes que está primero para mí primero la dirigente pues yo conozco y sé yo tengo más de 35 años de militancia mi querido presidente a tres periodos a gana o periodos a perder y puedo poner no sé si es la mejor seccional central pero a Moí el ejemplo la seccional San Lorenzo bueno señores se acabó el tiempo muchas gracias muchas gracias a Mauricio muchas gracias a usted mi querido Germán muchas gracias muchas gracias hacemos una breve pausa y vamos a estar con parlamentarios del partido liberal radical auténtico hablando de todo esto y aparte que se viene en el próximo congreso que tienen entre sus manos o en su carpeta como planes los dirigentes o los parlamentarios liberales bueno vamos a conversar con diputados actuales y senadores electos del congreso nacional del partido liberal radical auténtico vamos a saludar en primer término al diputado Juan Bartolomé Ancho Ramírez que tal diputado como está buenas noches muy bien Germán gracias por la invitación y un saludo a todos los olimpistas saludo a todos los olimpistas vos que sos nacional querido nacional querido el único club que tiene dos nombres o sea nombre y apellido nombre y apellido y dice que los olimpistas su segundo club ya es nacional si tiene el afecto a mi papá toda la vida me dijo que nosotros somos si no es olimpia ya somos nacional no se si porque tiene la remera blanca o una cosa así tiene muchos afectos hay muchos afectos entre olimpia y nacional diputado Dionisio Amarillá como está buenas noches buenas noches Germán muy feliz campeones la 41 nuestras manos y probablemente porque en barrio obrero preferimos que esa vez es nacional campeón no lo que pasa es que ya no siguió pues nacional en jugar la final de la libertad así mismo entonces nacional es nuestro colega en ese campo esperemos que pronto gane la libertad y que vaya también una copa barrio obrero exactamente yo creo que para que los olimpistas sientan a ver lo que significa ganar una libertad recuerdo esa vez la última pero para nacional no para hacerlo para nacional o sea que yo esa vez si que quería yo en serio que gane nacional ahí iba a estar iba a dar gusto si llegaba a ganar le estuvo a un paso a un paso salimos a alguien una noche como está buenas noches un gusto saludarte a vos y bueno felicidad a los olimpistas vos que incluso no yo soy servista servista si muy bien pero demócrata demócrata realmente tengo muchos amigos olimpistas si bastante empezando por casa porque es tu casa bueno toda la familia prácticamente es olimpista si de la patrona toda la familia o tu familia también si si la familia la familia la familia es olimpista la mayoría de mis hermanos y porque sale una oveja negra ahí no al contrario son pocos ellos son los negros son pocos los elegidos si son pocos los elegidos bueno todo obviamente es una broma pero pero bueno olimpia es capo olimpia es 41 torneos contra ¿cuánto tiene cerro? 32 34 34 32 32 32 creo que tiene bueno yo creo que los que tienen un club no me hace complicado entonces Shala y Club Beteñeja y Club Beteñeja y vos ¿cuál es tu otro club? no no yo soy servista yo soy hombre una sola pieza si y pensá que hablando de liberales y de colorados pensá que la remera la camiseta los colores el cerro porteño es porque a una señora se le ocurrió unir los dos partidos tradicionales en aquella época 1912 del Paraguay es decir vamos a unir a las dos pasiones políticas de la época colorado y libera por eso es azul y colorado la remera podemos unir las dos pasiones pero no elegirlo como club exacto podemos unir pero no elegirlo como club la unión de las pasiones está bien no así el club bueno señores opinión de lo de hoy bueno ustedes no concurrieron vos estuviste yo estuve vos estuviste ancho Dionisio vos no estuviste yo no estuve cumplí con el mandato partidario pero tampoco voy a satanizar a los con las ideas que asistieron porque yo creo que esa corriente que se viene sosteniendo al interior del partido desde el 1900 saco pucu saco blainistas zayeristas fraynistas llanistas mira donde estamos de vuelta creo que hay que anoche conversábamos con algunos colegas y les decía usemos como argumento político si queremos pero no más esa onda de expulsiones latigazos castigos extremos ¿por qué? porque el mandato imperativo no está contemplado en la constitución o sea que justamente ayer escuché a un colorado no me acuerdo si defendía cartes o atacaba cartes eso no recuerdo pero que él decía por ejemplo nosotros un colorado era un dirigente colorado decía nosotros no somos contra los liberales vos en el partido colorado podés votar en contra de los mandatos de la junta de gobierno inclusive en contra de los mandatos de la convención nadie te echa la partida por ese motivo por lo menos y estaba diciendo justamente realmente en el partido liberal hay una permanente recurrencia a la persecución por motivos de decisión política de sus integrantes más allá de que esté bien o no la decisión con la caída de Stroessner yo creo que los partidos políticos y las universidades son las organizaciones donde menos ha llegado la democratización hay que democratizar los partidos y hay que democratizar las universidades y esa democratización pasa por cumplir muchas veces con las propuestas electorales hablamos de que los jóvenes tienen que ser tenidos en cuenta revisemos un poco cuántos jóvenes llegan o las mujeres mismas el partido liberal radical auténtico como nunca hoy presenta su cuadro de representación en el seno del congreso nacional con la menor cantidad de mujeres que accedieron a los espacios coste que o sea menor esta vez esta vez es menor la representación de género en el seno del congreso de la nación entonces hay que revisar un poco ese estatuto partidario a fondo no solamente en lo que refiere a la forma en que se conduce hoy nuestra nucleación política donde por ejemplo no está contemplado el juicio político del presidente del partido eso constitucionalmente está previsto o la rendición de cuentas se realiza al final del mandato cuando hoy la corriente de transparencia accountability como dirían los yanquis es algo permanente y por sobre todas las cosas hoy la rendición de cuentas de cualquier institución no solo un partido político tiene que estar en red yo ahora mismo con mi celular tendría que poder entrar a la aplicación PLRA y ver que se gastó hoy en el partido no ayer hoy en línea así como yo hago un pago con mi banco y un minuto después me aparece en el extracto una compra con tarjeta de crédito un minuto después me parece en el extracto en 1997 cuando egresaba recién en la universidad yo fui gerente general de una multinacional y mis operaciones en línea eran revisadas desde el otro lado del mundo y se me pedían informes cuando las cosas no estaban claras y nuestros partidos o mi partido en ese sentido todavía sigue manejándose con los libros con las altas con el plan de cuentas no venimos a decir bueno esto tiene que ser de la noche a la mañana modificado pero tendríamos que hacer el esfuerzo porque la sociedad hoy está en línea de manera permanente e interactúa desde puntos que uno ni se imagina dos ejemplos nomás primero somos el país que tiene más redes sociales en América Latina en segundo lugar hoy vos te podés y a España en una línea aérea que es parte de Asunción llega a Madrid y en el medio del Atlántico se te ocurre hacer una videoconferencia con tu mamá con tu papá con tu hermana con tu novia puedes hacerlo sin embargo yo no puedo saber lo que gastó hace un año el PLRA el Partido Colorado tampoco le digo a usted el Partido Liberal porque son liberales los partidos en general los partidos en general pero bueno creo que es una una tarea que tenemos los demócratas porque finalmente vos ves el rostro de Anchi la cara de la renovación partidaria del rostro de Salín también es la cara de la renovación partidaria es la cara de otros actores como Eugenia Bajal Ormelinda Alvarenga yo creo que ninguno quiere quedarse pegado al modelo perdedor al modelo del fracaso al modelo de la derrota y mucho menos quiere perder el tren de la oportunidad que significa apostar a la transparencia apostar a algo nuevo y por sobre todas las cosas entre todos construir el proyecto ganador para el futuro acá le tenemos al número 2 en la interna le tenemos al número 3 en la interna así es y le tenemos número 6 número 6 de la interna o sea estamos hablando de en este momento en el senado que obviamente es la cámara más importante por eso se llama cámara alta y por eso el antecedente del senado romano que es donde se decidían las cosas del imperio que fue imperio durante 6 siglos así que algo hacían bien estos muchachos por eso fue un imperio durante 6 siglos entonces tenemos en este momento yo le tengo acá en la mesa a la dirigencia principal del partido liberal radical auténtico excepto el yanismo faltaría un representante faltaría el yanismo para decir pero ustedes me tienen que poder decir a mi a donde quieren llevar el partido liberal radical auténtico desde su función de dirigente partidario y desde su función de senadores los tres van a ser senadores en tu caso de inicio te tiro así de sobre pique quiero que me cuentes sobre la nueva bancada que estás armando en el senado bueno nosotros abrimos un espacio de diálogo entre liberales preocupados un poco porque al interior del partido hasta ahora en primer lugar no hemos superado esa situación traumática de la derrota y creo que eso se dio en la última reunión del directorio partidario en donde estuvimos a punto de tomarnos a los golpes de puño porque finalmente si la dirigencia se toma a golpe de puño o las caricias son muy intensas ¿verdad? quienes tendríamos que hacer una autocrítica de que eso no construye que eso no edifica somos los que los dirigimos entonces hoy te puedo decir con con espíritu gratificante y comentarte creo que ningún colega se va a enojar acá que anoche estuvimos reunidos ocho senadores electos por el partido liberal radical auténtico ¿quiénes son los ocho? estuvo Ancho Salín Hermelinda María Eugenia estuvo Lanzoni Zulma Blas tenía un compromiso con con otros amigos creo que faltó un poco de comunicación un poco más fluida para que estén también los otros cinco y la intención es justamente separar ese antagonismo que algunas veces se presenta de manera irracional para entender que la oposición hoy tiene 27 representantes y dentro del sector de la oposición 13 de ellos son liberales casi la mitad entonces decimos nosotros y cada uno manifestó su posición anoche de que es posible pensar y más todavía con el escenario que hoy se dio en primer lugar en tener un representante de la oposición dirigiendo el Congreso de la Nación Paraguaya en este primer año y por sobre todas las cosas es posible respetuosamente reivindicar y explicarle a los otros sectores de la oposición que le corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico el primer año de la presidencia del Congreso sencillamente porque esos 50% de las bancas conquistadas están respaldadas en primer lugar otra vez por una suerte de soporte en la Cámara Baja en donde 30 de los 34 o 35 líderes de la oposición responden al Partido Liberal Radical Auténtico y porque la trayectoria la historia y por sobre todas las cosas esta experiencia que estamos ofreciendo de dialogar fuera del partido por ahora Interim se subsanan esas tensiones puede puede terminar dando gobernabilidad y aparte de gobernabilidad porque acá hay tres personas fanáticamente liberales pero también consciente de que la falta de gobernanza le llaman ya un nuevo término trae problemas al país o sea yo gano yo y mi entorno inmediato gana porque es porque yo doy rienda suelta a mi rabia a mi desacuerdo a lo que sea pero al país como tal pierde eso está demostrado en cientos de estudios políticos pero en tu caso Salim podría podría haber una posibilidad de que estén todos juntos los senadores o como van a estar conformadas las bancadas Dionisio ya está tratando de conformar una bancada según la información que tengo tiene cuatro ya para la bancada que lideraría Dionisio Amarilla en tu caso vamos a hacer trece Germán vamos a hacer trece trece van a ser y cualquiera de nosotros puede ser presidente del congreso Ancho Salim cualquiera pero un liderazgo voy a decir que en las prácticas puede darse eso mira Germán yo siempre fui muy respetuoso de la postura de cada uno y nunca entré en las cuestiones personales ni particulares pero siempre de frente y con sinceridad he marcado mi postura política recién vos estabas hablando sobre la gobernabilidad estabas hablando sobre la transparencia sobre la institucionalidad la gobernabilidad se va a dar en el Paraguay dentro de la institucionalidad de la república un país que no tiene calidad institucional es un país ingobernable cuando la propia corte suprema de justicia desacata la constitución y entre comillas interpreta algo que no puede interpretar porque la interpretación se da cuando hay una laguna jurídica o un vacío legal yo le pregunto a la ciudadanía en qué artículo hay duda cuando dice imperativamente que los expresidentes serán senadores vitalicios imagínate el lío que arma que no solamente un vicepresidente que otros vicepresidentes no quisieron ser senadores vitalicios o sea si hubiese habido duda la constitución hubiera dicho podrá ser senador vitalicio o activo muchos quieren minimizar esta cuestión como si fuera una peleita de barrio y no el problema es que no le quieren nomás a cartes y no porque es otro partido que la interesa no 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 es una cuestión particular yo no tengo nada contra cartes ni contra nadie pero le estamos haciendo un gran daño al país y te lo digo porque cuando la constitución del paraguay que es la ley madre de la república que es el cimiento que es la arquitectura democrática del país se rompe porque yo como ciudadano tengo que pagar mis impuestos que me impide cuando termina este debate que yo entre de contramano si el presidente de la república y la corte no acatan pero eso eso es poco nada comparado al daño que genera la economía los países hoy son observados por el mundo y hay calificadoras de riesgo país y que lo primero me miran la seguridad jurídica que mensaje le estamos dando al mundo que gobernabilidad vos podés hablar que tenemos que seguir debatiendo todavía cuando la constitución es clara si un expresidente debe jurar o no debe jurar imagínate en que bochorno se entra y en cuanto al tema partidario y yo lo digo de frente yo no sé lo que hace el partido colorado frente a Guazú cada partido toma sus decisiones pero nosotros tenemos un estatuto tenemos una convención tenemos un directorio y voy a poner un ejemplo hasta absurdo hasta en un restaurante en un bar vas a encontrar un cartelito que dice acá se reserva el derecho de admisión o porque no te vas vestido como corresponde o lo que sea o en un club deportivo cuando vos no cumplís con los estatutos decir usted ya no forma parte por supuesto que cada cada parlamentario puede puede votar como quiera pero yo hago la pregunta y para qué entonces un partido se debate se discute baja el directorio baja la convención y después bueno entonces yo digo que cada uno haga lo que le da la regaladísima gana si al final cada uno va a hacer lo que quiera pero en este caso particular vaya y pase si hay una cuestión electoral partidaria de sentido común pero estamos hablando de la constitución nacional y dicen no existe el mandato imperativo si en líneas generales no pero la libertad sin restricción no existe cuando vos vas contra la constitución es nulo y cumplir la constitución si es imperativo y eso es una cuestión hoy vigente yo voy a ser muy sincero a mí me encantaría que los treces los treces estemos en la misma línea ahora cómo yo me voy a sentir cómodo en un lugar cuando un grupo puso pecho cuando murió un joven se atropelló la casa del partido le mataron a un hijo nuestro y hay gente que viola la constitución como si va a nadie y yo no, no pasó nada pero sigue habiendo liberales que están haciendo eso salir y eso están entre los trece claro tres de esos están entre los trece claro están y nos duela a nosotros imagínate hay colorados del partido colorado hermano querido que están defendiendo la democracia y la constitución y el partido de Eligio Ayala el mayor estadista que tuvo la república el Paraguay el partido de los torturados presos exiliados hoy hay posturas que yo no entiendo y cómo van a unirse los trece entonces en esa condición y termino con esto termino no, no el único defensor no, no, no el único que tuvo la lucha contra la nube no, no yo no dije eso pero quiero terminar nomás quiero terminar esa es la cuestión jurídica políticamente un expresidente probablemente te lo veo como abogado probablemente vinculado al contrabando al lavado de dinero la gente dice no, contrabando no, mango cuando se abre la ruta del contrabando hermano querido atrás del contrabando va el narcotráfico el tráfico de armas esa imagen de Paraguay que debemos mantener yo voy a ser cómplice de eso jamás pero jamás Germán Martínez decía puedo quedarme solo pero eso yo no voy a acompañar yo soy un demócrata creo en las instituciones por supuesto que cada uno es libre podemos compartir un asado todo lo que quieran pero hay principios que no se canjean se llevan cuenta que no es tan fácil unir los trece y si porque porque en realidad en realidad pareciera ser que no nos dimos cuenta de que el proceso electoral terminó el 22 de abril con un discurso parecido nuestro candidato terminó siendo derrotado y ese discurso y esa manera de encarar la política coste que muchos le advertíamos que no había producido resultados porque queríamos escuchar propuestas yo llevo 5 años en esta actividad yo soy semi neófito en esto me declaro neófito aún y yo pedía pero yo quiero ser neófito y ser diputado y ser senador yo pedía si era experto que iba a ser secretario de la ONU yo pedía que aparte de los memes anticartes aparte de los videítos animados que hoy se usan para atacarnos a nosotros porque proponemos la necesidad de instalar un espacio de diálogo entre liberales también tenían que surgir propuestas que sean atractivas y que se constituyan en imán de la ciudadanía el tema de la tarifa de la ALDE no salió de lujo si teníamos dos propuestas más parecidas a esa éramos gobierno entonces yo respeto iba a ser para medicamentos por ejemplo yo respeto te puedo citar 10 propuestas yo respeto yo respeto la actitud de Salín pero creo que con el transcurrir de los días vamos a darnos cuenta de que un partido unido aunque tengamos diferencias en algunas cuestiones un partido unido puede aportar mucho más en favor de la sociedad paraguaya de que un partido que hoy desde algunos sectores infunde odio infunde odio utiliza recursos partidarios para tener actores virtuales que llenan las redes sociales de ataque hacia sus legisladores que fueron muy prudentes cuando existieron sectores que inclusive pedían votos en contra de los candidatos del partido y con esa campaña y todo logramos 13 bancas entonces lo ideal lo correcto es que busquemos el diálogo superemos la diferencia y por sobre todas las cosas no tengamos una memoria selectiva perezosa a su vez y perjudiciar para las chances del partido porque el estatuto partidario también y el directorio partidario también alguna vez ordenó remover a los ministros de la corte y muchos legisladores no fueron a cumplir esa orden el estatuto partidario prevé que cuando un actor importante o algún afiliado sea parte de los intereses del partido tiene que ser cuanto menos cuanto menos llevado ante el tribunal de conducta y el tribunal de conducta tiene la potestad de tomar alguna decisión sucedió en central que nuestro concejal departamental de apellido Arrúa Camilo Arrúa eligió un gobernador diferente a la propuesta liberal en enero de este año no se le abrió hasta ahora una sola causa al interior del tribunal partidario y hoy yo le veo al fiscal Pedro Can ya creo que se llama el fiscal del partido hablando en casi todos los medios de comunicación amenazando a legisladores liberales que si se iban a la reunión del congreso de la nación era inmediatamente él le iba a abrir una causa la inquisición terminó hace rato ni la iglesia se anima ya a plantear la inquisición como modelo de conducción yo ahora voy a hablar un poquito yo creo que lo que plantea Salim es tiene un eco muy importante dentro del partido liberal pero el partido el partido no es más el mismo de la época de Eusebio Ayala los principios serán iguales pero los actores son muy diferentes al terminar el gobierno de Federico Franco ¿cuántos terminaron imputados? ¿cuántos legisladores cuántos administradores de entes tenemos ahora mismo se está celebrando el juicio oral de Kessner que estuvo en el Indy y fue en la época de Federico entonces vamos a vivir nuestra realidad y el perdón o sea la tolerancia la redención hay es fácil para un no liberal o sea tira dos elementos dos líderes políticos importantes que fueron rechazados en el partido liberado o sea le hacíamos fuerte oposición uno fue Lino César Oviedo Lino César Oviedo era el blanco de toda nuestra oposición salimos en la plaza en aquella vez de la institución de Grau y era el arqui enemigo pero pasó el tiempo y su voto vale doble nos sirvió en varias oportunidades hicimos acuerdo con Oviedo hicimos acuerdo legislativos en la última campaña ellos nos apoyaron en la alianza anterior esta cuando era Efraín con Rafa o sea el perdón para Oviedo fue de la noche a la mañana y caso reciente Lugo se critica la posición de los de los colegas que apoyaron la reelección yo no acompañé en la reelección de de Cártez porque fue una decisión de la convención y también el vacío o la laguna legal que en algún momento expresó Salín por esa cuestión o sea por la cuestión de la renuncia el vacío legal es por la cuestión de la reelección yo no apoyé por eso pero Lugo apoyó eso y Lugo pasó a ser el actor más importante tal vez en esta elección para Efraín Lugo subía en los escenarios en donde ninguno de nosotros podía subir había lugares donde nos usaba la bandera azul el número cinco era la lista oficial del partido en la presidencia y nosotros éramos lista dos tapados entonces hay tolerancia hay perdón se entiende la posición de un no afiliado pero no del afiliado y yo creo que todo el partido trabajó por la campaña de Efraín y en este momento ya hay que borrón y cuentas nuevas no creo que podamos perder tanto tiempo si realmente queremos lo que está insinuando Ancho para hablar en términos prácticos y rápidos es el perdón entre comillas hablo de perdón entre comillas porque solo Dios es el que perdona a los llanistas por haber sido tanto tiempo cartistas y unirse a ellos eso es lo que está sugiriendo para redondearte la idea es el mensaje para la interna o sea cuando vos hablas de cartes hoy dentro del partido del partido liberal hablas de un 99% de rechazo o sea cualquier cosa que uno haga anticartes anticartes te vuelven un llanista o sea hay una conjunción y hoy yo creo que cartes es un actor lógicamente preponderante pero para Sara ser secundario hay mucha gente no, no hayan las pausas de ley después de la palabra después de la palabra pero le digo nomás algo de principio hay muchos estudiosos que dicen que si el cristianismo no era perseguido por el imperio romano hubiese sido una secta más de esa época hay muchos yo leí especialmente un libro en donde sostenía entre una de sus partes que lo que hizo que el cristianismo crezca y se convierta hoy en la segunda religión monoteísta más importante del mundo es el hecho que haya sido perseguido por el imperio romano en los primeros cuatro siglos después de Cristo que haya tenido institucionalidad y principios tenemos que hacer una pausa salimos breve pausa y continuamos bueno ahora salimos bueno bueno yo tomo las palabras del diálogo del perdón de construir un liderazgo constructivo y bueno vamos a dar vuelta la página y vamos a olvidarnos ya del pasado todo el tema de la carta vamos a hablar al futuro yo quiero contarle a mis corregionarios que dicen que son liberales si van a acompañar o no la línea del partido primero le van a dar el cuervo una carta si o no eso es futuro pero vamos a hablar de otro tema yo quiero saber que vamos a hacer con el tema que ya se rentan que ya venció vamos a hablar de datos la Argentina a nosotros nos paga cinco dólares el megawatt hora y la Argentina le vende la energía al Uruguay ciento veinte dólares el megawatt hora vamos a probar la Argentina no puede vender si la Argentina necesita vende pero podemos salir la que produce el Uruguay hay nomás una actuación te aseguro que vende y te puedo demostrar como se necesita la que produce sobre el Uruguay pero si le falta pero te cuento que vende la que produce sobre el Uruguay hay que escuchar que a alguien le falta vende si vende y no solamente Argentina tiene no solamente energía eléctrica tiene diferentes tipos de energía pero te cuento y te puedo traer resultados reales pero vamos más que vamos a hacer y estuvimos hablando ayer cada uno de su postura que vamos a hacer con el problema del contrabando de cigarrillos el impuesto al tabaco porque ¿cuál es el problema de fondo? aparte de abrir la ruta al contrabando y todo eso yo le pondría un impuesto alto al tabaco al alcohol y todo para defender la salud pública y a los que van a exportar fuera bueno hasta que paguen lo mínimo pero acá lo que pasa es que se hace figurar que el mercado paraguayo es descomunal supuestamente entonces hay muchos temas entonces yo digo bueno vamos a estar una misma acá vamos a hablar de perdón se acabó el pasado pero ¿y la hoja de la ruta? ¿cuáles son los temas centrales? ¿qué vamos a hacer para generar empleo en el paraguayo? ¿qué vamos a hacer para revolucionar la educación en el paraguayo? eso no es función del poder equitativo no es función del Estado de todos vos vas a ser parlamentario vos no vas a generar empleo si podemos ¿cómo vas a generar? te voy a dar un ejemplo yo no sé por qué nos complicamos tanto si me permitís tenemos 5 minutos pasó 45 minutos no se dieron cuenta ¿verdad? yo voy a presentar yo voy a presentar 30 segundos yo voy a presentar la ley de tarifa especial el tema de la ANDE que no fue una cuestión protocolar o de campaña le hemos demostrado técnicamente que puede bajar el costo de la energía y vamos a canjear energía por empleo a las fábricas y empresas que generan empleo le vamos a dar un régimen especial en materia de energía claro que podemos por supuesto eso es política pública ¿cómo podemos generar empleo? las tecnicaturas de todo el programa nacional de becas el 30% siento carreras cortas técnicas claro que yo lo puedo hacer yo tengo el proyecto y te digo yo creo que se puede construir un gran gobierno si el presidente Mario Audo da señales claras ¿cuáles son las señales? la institucionalidad de la república nosotros no le vamos a poner el palo a la rueda todos los proyectos a favor de la unidad adelante pero también somos opositores se pone contento que el brazo armado de Efraín porque así se calificó en los últimos tiempos reconozca implícitamente en primer lugar la derrota de Efraín y en segundo lugar no hay que complicarse mucho acá el problema en la república surge de un de un sistema electoral perimido de manera clara decimos nosotros que hay que hacer una reforma integral del sistema electoral hay que combatir la impunidad detrás del combate a la impunidad la corrupción disminuirá no hay que complicarse mucho la alianza ganar presentó una serie de propuestas que pueden ser tomadas como punto inicial para legislar y también para gobernar pero es muy importante que además de ello era nuestro testimonio de vida avale nuestro discurso y el testimonio de vida de quien hoy a través de la pantalla se comunica con el pueblo paraguayo es impecable no tengo actas adulteradas no tengo problemas en la familia no tengo juicios abiertos me hicieron una campaña mediática asquerosa financiada por el partido porque me compré una camioneta en 60 cubotas me las chupo me las aguanto y me las banco porque creo que el partido liberal radical auténtico de a poco va a ir pasándole la factura a esos políticos con mentalidad perimida pero por sobre todas las cosas voy a defender sistemáticamente el valor de trabajar y de construir en base al diálogo un partido sólido un partido transparente un partido predecible y por sobre todas las cosas democratizado eso que pasó en Coronel Oviedo en donde legisladores inclusive parecido a la época de Stroessner hacían loas notas de por medio y ofrecían alinearse al unísono al presidente del partido porque se murmuró por ahí de que tendría que renunciar eso ya no ya no quepa al interior del partido ya no quepa al interior del partido liberal radical auténtico en pleno siglo XXI nuestro partido tiene que ser vanguardista y vamos a trabajar bueno yo yo agradezco la oportunidad yo digo yo soy conocedor del partido liberal muy conocedor nuestro partido es un partido muy grande es un partido centenario es un partido democrático progresista hoy ya antiguamente no hoy es progresista es policlasista y pluralista convivimos en el seno distintas clases de paraguayos y tenemos que convivir tenemos que convivir todos juntos entonces tenemos que ser tolerantes tenemos que ser tolerantes la mística liberal la mística liberal las encuestas chuchas hicieron que la mística liberal salga a trabajar en la calle y hoy dentro del presupuesto estaba la derrota pero nuestra derrota fue digna fue una derrota que nos catapulta para mirar bien el futuro entonces yo le digo al presidente del partido hay que reconocer la derrota hay que convocar a todos todavía no hemos sido convocados todos diputados y senadores y señores que piensan tenemos un minuto más así que quiero hacer un poco ping pong eso me parece increíble yo era presidente del partido liberal o presidente de cualquier partido 48 horas después de la elección no le convoca a los legisladores pero hago un asado en mi casa ¿cuántos diputados fueron electos? 30 diputados 30 diputados y 13 o sea 43 personas ¿y cuánto puede costar un asado para 43 personas? y 4 gobernadores a mí me parece increíble eso Germán en el partido siempre se le convoca a los parlamentarios a los senadores y diputados es más no solamente se les convoca se baja la línea por ejemplo la de no dar quórum para cartes claro que más convocatoria de eso crees hay una línea institucional yo creo que ustedes lo que están en la línea dura yo te considero aún la línea dura a veces se agotan en el tema no 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 la vida más la vida la vida va más allá de cartes si o cartes no 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 es cartes no es cartes o ya no si ya no no es la interacción tiene que entrar deporte tiene que hablar de triunfo olimpia yo te digo yo creo en la coherencia tenemos que ser coherentes y bueno cada uno elige el camino que llega en la política cada uno es libre señores muchas gracias gracias en su mano y en la mano de otras dos o tres personas más que está el futuro del partido liberal por supuesto tuvieron un jalón importante en las elecciones que puede servir para impulsarse o para el reloj depende de ustedes gracias señores muchas gracias si Dios quiere nos encontramos no yo el próximo miércoles nos voy a estar va a estar Patricia Vargas así que si Dios quiere nos vemos en 15 días gracias 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 gracias